La adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo, cuando por el contrario es la época en la que nos definimos como seremos el resto de nuestras vidas. Así de rica e incluso de peligrosa es la adolescencia si quienes nos sufren no tienen la capacidad para guiar con el consejo, con el regaño a tiempo, con el amor principalmente que brinda la seguridad y la capacidad para conocerse a uno mismo. Pero México ha dado por fin un paso trascendental en la formación de nuestros adolescentes con la legislación única de justicia penal para adolescentes que diferencia la naturaleza de sus penas e incluso el sitio para compulgarlas que no al lado de los delincuentes profesionales ya y o con enfermos mentales que se vuelven sus mentores en el aprendizaje de la delincuencia.